Hecha, hecha, helado, aquí, hecha, helado, aquí, y los colores? ¿Y los números? ¿Y los números? Uno. Uno, uno, dos, tres, 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 cuatro. ¿Y cómo tú te llamas? Ayú. ¿Y yo? Ayú. Sí, pero ¿Jesú y qué más yo me llamo? Ayú. Jesús, Jesús. ¿Y el papá le dicen? Chuchi. Chuchi Ayú. Ok. ¿Y dónde está? ¿Y mamá cómo se llama? La Lali. ¿Cómo? La Lali. ¿Y tata cómo se llama? La Loli